Esta noche en nuestro noticiario les hablaremos de cultura, ya que el grupo de teatro Controversia representará para todos ustedes la obra Eloisa está debajo de un almendro, del dramaturgo Enrique Jardier Poncella, muestra excelsa del humor de nuestra amada tierra. De este modo, presentamos con todo el ornato, pompa y boato, que merecen a este grupo de jóvenes promesas de la escena española, que son un gran motivo de orgullo y satisfacción de nuestros escenarios. ¡Bombones y caramelos! Tengo pralinés. ¿Alguien quiere bombones? ¿Alguien quiere bombones? ¿Alguien quiere bombones? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.